Doña Sandra, ¿pero por qué no le da vuelta ese rótulo? Porque le van a venir a pedir tortillas y no hay. ¿Cómo está lo de la venta de tortillas allá? Ahorita no, 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 no está venta. ¿Todavía no va? Váyanle vuelta a Doña Sandra allá. Sí, porque si no le van a hacer tortillas, no hay. Sí, por eso no tienen ahí. ¿Flores? ¿Eso sí hay, va a decir usted? Qué bonitas esas flores, chulas están. Ese es Rosalito. Estoy viendo que ahora vende botonetas, chicharrines. ¿Cómo se llama eso que está en la bolsa verde? Totis. Está bendecida Doña Sandra, le cuento que yo miro que Doña Sandra quedó en buen punto. Solo ahorita vino un niño, ¿cuántos chocobanán? Viera cómo tiene el revito pao de chocobanán. Pero si yo vi que hizo vendedora solo, como en cuanto que vamos a estar aquí, una media hora. Sí. Un niño vino de un solo, se fue ocho. Permiso. Yo hice el favor de vender Doña Sandra porque ella estaba ahí. Estaba ahí. Estos ya están preparados y estos están para prepararse. ¿Qué? Guau! Así es, doña Sandra. Así se mantiene la revito. Solo ahí tiene como 100 quetzales de chocobanán. Si viene va algún día... ¿Dónde compra los bananos? ¿O cómo le hace? En Batulul vale $35,000 $35,000 Bájale la caja $35,000 $35,000 vale la caja ¿Y? En vez de me sale de una caja Me sale $150,000 $130,000 ¿Usted que sí tiene cuenta? Sí Nada menos que sí Porque no tanto Usted tiene que saber cuánto le queda No es que... Yo le quedo No sé cuánto Aunque eso es mal administrador Un administrador tiene que saber cuánto ganó Porque si no le tiene cuenta Cambia de producto Bien me queda un poco Porque si no por gusto el esfuerzo que está haciendo Y no le está quedando nada Está bueno porque imagínese Que si a usted le gana $35,000 A la caja A mí me dan a $10,000 La docena del banano criollo Y yo le saco un bananito casi Al chocobanano Y casi no me trae cuenta Y hay unos que valen más caro Dos quetzales valen uno que le echan Manía o sea unas como chibolitas No le gustan así De nosotros sí Unos 50 con manía Pero tendría que darle a unos 50 O a dos Sí porque está cara la manía Está caro eso A dos le dan con manía Pero casi la mayoría de los niños No lo pidan con manía Porque fue un quetzal Un quetzal Porque La manía ya de tanto También alborota la lombriz No es que miren La manía es para los adultos Que tienen ya más gustos Sí Ya más ganas Pero un niño Un quetzalito trae Sí un quetzal Es lo que quiere Y comer su chocobanano Ajá Tiene que olvidar jamás De por nada Miren Exacto Quien Ya se puso nerviosa Miren Tío corriendo a leer Miren Él calculó que le iba a preguntar al tío Ya va a leer Es de Mano Jorge Ahí lo tiene escrito Mano Jorge Son dos personas Que se lo mandaron Que él no le dio que dos nombres Mi hermano Se me olvida otro nombre Aprenda como yo Rápido Pero usted fue corriendo a verlo Ahí tiene el nombre Ahí saluda a los tíos Hay que se le quede ahí grabado Vamos Espérame Mira ¡Otra vez! Dios mío Yo veo que se olvida a él Yo creo que Bendiciones para él Lo que vamos a hacer es Apartarlo Yo creo que el tipo Eligia Ríos Está muy enamorado Elaborado Elaborado El león Tío Ah no Yo soy hermano Jorge El león Tío Ajá No será que vos Te emocionado Que andaste con las muchachas Todo se te olvida hoy No estabas así Jijiji No ¿Sabes a cuál he hecho la culpa yo? A la medicina que me tomé tío Porque antes de que me tomara la medicina Y dios tío Esto Me dios una semana Después de preguntar Tío ¿Qué te dije? A tal tío Hoy solo de ver ahí a las chicas Y vieron que se les defumbre la mente A las chicas superpoderosas Así le dijeron en unos mensajes Ustedes son las chicas superpoderosas ¿Cómo está la corta acá? Ah es que en la mañana estaba leyendo yo unos comentarios Y ahí decían que bendiciones para ustedes chicas poderosas Tremendos son sus poderes ¿A qué se refirieron? ¿A qué se refirieron? No, solo aclacar No, solo aclacar No, solo aclacar Bueno, déjen aquí solo a mí No, porque es poderosa para trabajar Tremenda 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 ¿Qué es lo que se refirieron? ¿Qué es lo que se refirieron? ¿Qué es lo que se refirieron? Yo pensaba que era para recoger Pazuritas ¿Puedes ir? ¿Puedes levantar el popó de chucho? ¡Guárrala! ¡Sí! ¡Yo tocándole todo! ¡Sí! 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 ¡No se limpien la ropa, papá Tío, porque al rato anda oloroso! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No, pues está bueno! Le da la cabeza al hermano Ayer para... para hacer... ¡Invento! ¡Ay, yo creo que la hermana Sandra lo hizo! ¡Ja, ja, ja, ja! No hay nada que se moje a la... ¡Oye! ¡No! Si no, bien, es que es la bolsa de ellas ¡Solo concentrado! Por eso, solo eso es suficiente para que se moje en la tralda Eh, ahí carga la llave ¿A qué carga la llave? Mi bolsa de fuera Mi manga larga, por favor, la llave Solo ponemos ahí en el sillón nada más Porque no hace que se moje el concentrado y es carísimo Sí, es caro concentrado Bueno tío, antes que venga la lluvia, ¿para qué hacer este video? Tú me dijiste que querías grabar este video Estamos haciendo este video especialmente para Cata Eso Y Corina Gracias Así que bendiciones a la hermana que mandó este mensaje Muchas bendiciones Pues por medio de ellos nosotros seguimos adelante, ¿verdad? Así es Así es Bendiciones Bueno, no vamos a decir el nombre de la hermana Pero ella ya sabe quién es Ya la bendiga hermana Dice acá este mensaje Disculpa Cata Dice acá ya le mastique la canilla De corrido tío Dice acá ya le mastique la canilla Buenas tardes Mari Dice acá O sea que eso lo mandó Mari Ajá Buenas tardes Mari Se lo mandaron a ella A ella Yo soy una fiel seguidora de sus videos Donde veo que trabajan bien Ay que bonito El grupo del tío David y Cata Y Corina Pero hay un pero Pero siempre veo a Cata que ve mal a Corina Y siempre que Corina dice algo Cata sale con palabras como que le cae mal Corina seria bueno Mari Que hable con Cata Que las dos son trabajadoras Y se tienen que llevar muy bien Dice Como compañeras de trabajo Y usted Mari puede ver los videos Se dará cuenta Que Cata quiere salir adelante en todo Y no es así Pienso yo Que como viene de canales problemáticos Y de chisme Pero el canal de usted es cristiano Y de ayuda No de rivalidad Todo iba bonito Si Cuando dijo Cata El tío David trabaja muy bien Pero cuando Corina habla Como que Cata se Se pone a hablar Así va Así dice la hermana Si pues como que da a entender Que Cata Como que no No habla con Corina Como que soy envidiosa Algo así Si Que opina usted de eso Cata Bueno pues En primer lugar pues Darle gracias a Dios verdad Por el trabajo Y gracias a usted Don Pablo Por permitirnos estar aquí en el trabajo también verdad Pero Pero No sé No sé Pero en realidad En mi persona Yo creo que No le he hecho caras Ni le he dicho cosas así A Corina Pero ahí sí que Ahí está Corina Que ella lo diga también Si yo en algún momento Le he hecho malas caras O Le he dicho Cosas al contrario No sé verdad Y si es así pues que me disculpe Pero la verdad las cosas Como dice aquí nuestra hermana verdad Que somos compañeras de trabajo Y debemos llevarnos bien Pero no entiendo por qué motivo Lo dice ella verdad Si La verdad las cosas Lo que sabe Lo mejor Es Nuestro Dios Y Y yo a Corina pues Yo siento que no le he hecho nada dijo Pero ahí Ahí ya depende de ella también verdad Si La verdad es que Que nosotras nos llevamos muy bien Al menos Yo no me he dado cuenta Que ella me haga caras Ni nada Nosotras hablamos Bueno al menos yo Cuando hablo Sin intención De ofender a nadie Igual cuando ella habla Como ha dicho Pablito en los videos También de que Hay cada quien Tiene que agarrar su tiempo Para hablar Y no meternos Cuando no nos toca meternos Entonces Eso hemos hecho Pero la verdad Es que yo no siento Que Cata Me haga caras Al menos Yo no lo he visto Yo no lo he visto Yo no lo he visto No lo he notado Como uno está ahí Bueno no se da cuenta Tal vez uno En algún momento Hace una cara Y a ella le ha pasado Miren Miren Esa cara Nosotras estamos haciendo carones Jajaja Pero no Eso ella tiene Ni moja Si lo dejan No lo he visto 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 No lo he visto